La Cruz Roja Mexicana ha trabajado con normalidad en la región de Tierra Caliente y nunca tuvo un protocolo especial durante el registro de hechos violentos en la zona, así lo declaró el delegado en Michoacán de esta institución, Ignacio Gallardo Reyes. Bueno, nosotros seguimos trabajando de manera normal, la Cruz Roja Mexicana con las delegaciones que tiene en Patzingán, en Los Reyes, en Tancítaro, trabaja de manera normal como para atender a la sociedad que requiere de sus servicios. Gallardo Reyes desmintió los rumores de la intervención de la Cruz Roja Internacional en las zonas de conflicto en la entidad. Y la otra es el Comité Internacional de la Cruz Roja que tiene labores muy específicas en áreas de conflicto, no ha intervenido, no ha sido necesario, la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja se da a petición expresa del gobierno. Pero dijo, sí hay labores de capacitación del Comité Internacional en el Estado. Lo que sí ha afectado el servicio de la institución, dijo el delegado, son los bloqueos carreteros y viales, como el que mantiene la CENTE desde hace tres semanas en la ciudad de Morelia, pues señaló que los ocho minutos de atraso al buscar vías alternas son determinantes para la vida de los pacientes. Los bloqueos sí nos afectan también a nosotros y ahí máxima a nosotros porque al ser esa la vía más rápida es por la que podemos desplazar rápidamente. Podemos hablar de cinco, siete, ocho minutos que son muy útiles a la hora de salvar una vida. En el Estado hay 1.200 voluntarios en las 22 delegaciones, el 44% de ellos son técnicos en urgencias médicas que atienden aproximadamente 50 personas por día. ¡Gracias!